Wow, 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 what's that, too? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo creo que hoy se estarán preguntando que por qué rayos no tengo maquillaje, estoy en pijama y además, pues, me cambié de look. Yo creo que no he grabado videos con esto. Like por mi nuevo cambio de look. Bueno, este video yo creo que va a ser muy corto y les voy a explicar por qué. Quise hacer esta especie de video reacción a una broma que me intentaron. Sí, porque fue un intento que no salió. Un intento de broma que hicieron los chicos de Changovision. Si no saben quién es Changovision, pues es un canal que se dedica a hacer sketches, actuaciones chidas, así, parodias, de todo un poco. Y también se les ocurrió hacer una sección de bromas telefónicas, en el cual yo fui víctima de una de ellas. Afortunadamente no caí y eso es lo que les quiero enseñar en este video. Bueno, aquí lo que va a pasar es que voy a hacer un trabajo tremendo. Tremendo. Estás hablando al teléfono de los superhéroes. ¿Quieres hablar en él? Ok, aquí no sé por qué rayos instalé un... No sé si ustedes conocen el Contesta Tone. Ven que ya cuando suena se escucha un... Bueno, en el mío se escuchaba un tono de la línea de los superhéroes. Hola, ¿qué tal? Disculpe, hablo con la youtuber Sandy S.B. ¿Perdón? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal señorita? Mi nombre es Alejandro Corona. Estoy buscando a la youtuber Sandy S.B. Disculpe que no tenga el dato del nombre completo, pero... ¿Puedo hablar en él? Sí, gracias. Ponen mi imagen de Snapchat, que es la imagen de perfil que tengo en Facebook, cuando la realidad es que ya muchas personas están dejando de utilizar Snapchat. ¿Bueno? Hola, ¿qué tal señorita? ¿Sí? Sí, sí, de hecho estoy hablando con Sandy S.B. Aquí, este, tuve que parar el video porque, bueno... Les dije, espérenme tantito o esperen a que les conteste bien. Yo estaba en ese momento en casa de mis abuelos, en una reunión familiar cuando me marcaron por teléfono. Ah, ok. Disculpe que no tenga el dato de su nombre completo, señorita. Este... Sí, nos comunicamos de una empresa que está enfocada a salvar a los animales calleteros. Este, bueno, nosotros somos de la empresa Perritos Falderos S.A. Este, nos dedicamos a salvar a los animales callejeros, a los perros en especial. Y este... Bueno, tenemos convenio con varias universidades para jalar chicos, pero queremos que esto sea algo más juvenil. ¿Usted me entiende? Algo que... Es que las imágenes se ponen tan... Ay, no, 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 no. Ah, bueno, sí. Y este... Y pues queremos hacer como un tutorial así de... Cómo salvar perros o... O no sé, cómo bañar perritos callejeros. Y nos gustaría así poner nuestra marca en su canal, pero que usted hiciera esos videos. No sé si se pudiera. ¿Por qué se fue el dude ahí, el de la izquierda? No sé si ya se estaba empezando a matar la risa. En ese momento acaba de aclarar que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Ajá, o sea, el logo de mi canal allí, de los videos de ustedes. Eh... Ay, creo que digo mucho... Ajá, o sea, ajá, o sea, creo que ya. Sandy, quítate el o sea de la cabeza. Eh, no, no, no. Ponerlos en su canal. O sea, ponernos a nosotros en su canal. Ah, ya, 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 sí. O sea, que yo los estuviera así promocionando. Sí, sí, por favor. Y hacer así un tutorial de cómo salvar perritos. O cómo bañar perritos callejeros. Cómo quitarle las costras de la pancita. Algo así. Cómo no. Ay, no. Cómo no pude distinguir. O sea, que me... Hacer un tutorial de perritos quitando costras. Mmm, puede ser sí tutorial, pero también un blog. O sea, yo digo que blogueando así de cómo hacerlo también estaría padre. No, es que, es que mire que buscamos algo como, como Yuya. No sé si me entienda. Si usted pudiera ser como Yuya. Ah, pues... No, no soy mucho de dedicarme a hacer tutoriales, pero... Ok, no se entendió. No sé si fue error del micrófono, pero yo sí dije tutoriales. No estaría nada mal. O sea, como que... O maquillando a un perrito. Mire, le puedo pasar a mi supervisor. Disculpe. Eh, sí. Habla Roberto Treviño. Tengo entendido que hablaba con un colega. De verdad, no sé cómo caí en eso, no. Sí, este, fue lo que más me habló en el que canta. Habla, 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 habla. Sandy, ¿por qué hablaste mucho? No manches. Para ver, lo que pasa es que usted me ha agarrado un poquito más. Porque hablé mucho. Perfecto. Eh, tenemos instalaciones en Lázaro Cárdenas y en Ruiz Cortines. El miércoles en la mañana. Dios, de verdad, ¿cómo pude creerme todo eso? Ay, no manches, soy bien ingenua. Creo que soy demasiado fácil para caer en este tipo de bromas. Pero esto se las paso porque es una broma muy leve. Y yo creo que esas son mejores que las bromas pesadas. Hola, este, mire, nosotros... Perdón, es que estamos en una junta. Ahí fue donde ya yo en ese momento cuando empiezo a escuchar eso dije Esto ya es una broma. Como que ya estaba armando bien, así, todo formal. Eso no se vio en video, pero hasta estaba diciendo No, sí, nos vemos el... ¿Qué era? El miércoles a la mañana y así. Porque me agarraron muy ocupada y que no sé qué. Entonces, cuando me empiezo a escuchar esa voz dije Ok, esto ya es una broma. Y vean nada más cómo es que los cacho. Este, nosotros nos interesaría, como le dijo nuestro otro compañero... Eh, sí, pero les puedo hacer una pregunta nada más. ¿Cómo fue que consiguieron mi número telefónico? ¡Torquela! ¡Torquela! Dios mío. Lo que pasa es que ya hay gente que me ha estado hablando, colaborando para que hiciera así promociones de X o Y cosas. Ya que amigos youtubers les han pasado mi número telefónico, entonces, para callarlos, pues la verdad sí dije Ok, ¿cómo fue que consiguieron mi número de teléfono? ¿Qué lista eres, Sandy? Sandy, te llamamos del 99.7 FM Aquí, en la mera radio Ok Estuve haciendo un servicio social en una empresa radiofónica Hace tiempo ya conozco cuáles son las estaciones o las frecuencias de radio que existen aquí en mi ciudad ¿Qué es eso de la mera radio? ¿Qué es eso del 99.7? ¡Eso no existe! Eh, tu número nos lo pasó una amiga que no podemos decir nombre porque es el programa de la penitencia Lo lamentamos, Sandy Bueno, muchas gracias Eh, ¿alguna canción que quieras poner, Sandy? Sandy, Sandy, si estás haciendo eso, no, no Discúlpame, discúlpame Te queremos, Sandy, te queremos Yo también los quiero Ok Este último Ja, ja, muchas gracias Yo creo que sonó demasiado sarcástico porque fue como que no sé qué decir en este momento Estoy en casa de mis abuelos en una reunión y ustedes me están haciendo una broma telefónica no sé qué decir ante esto Así que, para no seguirles así con la canción mejor decidí colgar pero no caí en la broma Bueno, que digamos que al principio sí me estaba dejando llevar pero tuvo un final muy feliz y obviamente yo sé quién fue quien les pasó mi número telefónico porque yo conozco a uno de los chicos de Changovision y la verdad es que son chicos que tienen un talento excelente cool chido así que, pues gracias aunque sea esto una mini colaboración y bueno, para que sepan más quién es Changovision al final del video les voy a dejar un pedacito bueno, más bien su canal para que se suscriban un video tal vez de ellos y el último video previo a este canal si quieren ver más videos, reacciones de este tipo o de otras cosas ponganlo aquí abajito en los comentarios no se les olvide suscribirse darle like y también darle a favoritos seguirme en las redes sociales este, Facebook Snapchat Twitter Instagram todo eso y bueno esperemos haya otro video perdón que este ha estado muy ausente y yo creo que esto está muy chido así para subir los quiero les mando un beso enorme que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!